qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo al vídeo número 3 de esta nueva colección que denominado como domina gratis model 2019 te saluda tu amigo y servidor oscar arturo cruz hernández en este vídeo vamos a conocer cuáles son los temas que se van a comportar de la mejor manera con nuestra plataforma model que tiene la versión 3.6.2 esto lo vamos a saber accediendo a la página de model punto o rg accedemos al menú de descargas y posteriormente en la parte inferior aquí en este apartado te vas a encontrar con los temas una vez que estemos en este apartado en el apartado de temas vamos a indicar acá del lado derecho la versión que tenemos de moodle en mi caso es la 3.6.2 y observa cuáles son los temas que van a poder trabajar sin ningún problema con tu nueva versión tenemos acá el tema adaptable trabajar para la versión 3.6 es esta que vemos por acá por acá vamos a observar una captura de este tema que los tenemos tenemos aquí los screenshots y así más o menos puede quedar tu plataforma al utilizar este tema llamado adaptable y listo vamos a ver qué otro tema puede trabajar sin problemas con nuestra versión 3.6.2 tenemos acá la versión essential una versión muy popular la utilizan aproximadamente 10 mil 160 sitios la anterior 10 mil 396 sitios ha sido descargado el essential 9000 veces tenemos por aquí también otro tema el tema academy funciona para la versión 3.6 está está en menos sitios 4 mil 696 sitios es la que vemos por acá vamos a observar algunos screenshots y lo tenemos así más o menos se puede ver tu plataforma si utilizas este tema pasó mostrarles cómo se ve el tema esencial lo tenemos tenemos para que algunos los screenshots son dos nada más muy bien vamos a ver qué otro tema podemos utilizar en la versión 3.6 tenemos también el tema en guru 3.6 aquí tenemos algunos screenshots en la parte inferior observa qué padre se ve este tema a lo mejor este es el que vamos a configurar en nuestra nueva versión en nuestra nueva plataforma 3.6 también esta es muy padre el move el tema move es un tema muy bonito que puede trabajar sin problemas con la versión 3.6 del moodle que yo tengo ahí está ahí está padrísimo me regreso y vamos a ver qué otro tema más fort son también es otro tema este tema de class también está muy bueno tenemos también por acá el tema rush nightlight voz campus también es el tema que podemos utilizar aunque este tema me parece que es el que ya está trabajando en nuestra plataforma este tema también funciona para la versión 3.6 y pues también tenemos por acá el tema creeps para la versión 3.6 el tema and lever el tema de caff para la versión 3.6 está funcionando también sin ningún problema tenemos por acá el tema was it entre otros temas bueno de estos temas voy a elegir cinco que son los que vamos a instalar en el siguiente vídeo espero tu presencia en el siguiente vídeo para que conozcas el proceso para instalar un tema en model 3.6.2 nos vemos hasta la próxima